La Escolonía de la Virgen ha presentado los trabajos de restauración de su nueva sede, que han sido bendecidos por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Sosoro, que ha agradecido el atrevimiento que significa en el momento singular que vive la Comunidad Valenciana, España y Europa, habilitar un edificio que pone en el centro a Dios. Inauguramos esta obra en un momento singular de España, de Europa, incluso de la Comunidad Valenciana, ¿por qué no? El tener el atrevimiento de inaugurar una institución, una obra, para seguir poniendo en el centro a Dios es todo un atrevimiento. Y hacerlo en estos momentos donde hay muchas necesidades de todo tipo. Pero lo hacemos teniendo la seguridad absoluta de que solamente cuando se pone la vida en este centro, uno es capaz de organizar de tal modo el corazón y la existencia personal y colectiva, que es capaz de hacer posible que desaparezcan todas esas necesidades, porque todos estamos dispuestos a compartir lo que tenemos y a poner el corazón en las personas que más lo necesitan. En la bendición también han participado el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavén, el rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, el arquitecto de las obras, Álvaro Gómez Ferrer, y el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, así como la vicepresidenta cultural de la Diputación, Carlota Navarro, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayren Beneito, y el rector de la Universidad Católica de Valencia, José Alfredo Pérez. Los trabajos de restauración de la sede de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, ubicada en la calle Gobernador Viejo XXIII de Valencia, comenzaron en julio de 2011 y han permitido optimizar el espacio en el edificio y facilitar el desarrollo de las actividades en la sede, que alberga la Escuela de Música, el colegio y la residencia escolar. Después de la rehabilitación sufragada por la Fundación Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados, la planta baja alberga el comedor, la cocina, la sala de juegos y el patio. Mientras que en el primer piso se encuentran las aulas de primaria del centro escolar, el oratorio, salas de profesores y despachos. Gracias. 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 Gracias.